Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Selfon Argentina, te damos la bienvenida a este nuevo vídeo en el cual les traigo el desempaquetado y análisis completo del Motorola Moto G segunda generación. Es algo que algunos de ustedes me han estado pidiendo, así que empezamos con el vídeo. Bueno y acá tenemos el equipito. La verdad que está muy bonito. Vamos a ver qué es lo que trae en la caja. Aquí vemos el cable USB y el conector a la pared. Y además los manuales y respectivas guías rápidas. Y eso es todo lo que trae el equipo en la caja. Ahora vamos a darles a ustedes las especificaciones del Motorola Moto G segunda generación. El Motorola Moto G segunda generación viene con una pantalla de 5 pulgadas en HD, SPS, LCD. Con una resolución de 1280 x 720 con 294 ppi píxeles por pulgada. Viene protegido con Kornik Gorilla Glass 3. Tiene un procesador de 4 núcleos a 1.2 GHz. Es un Snapdragon. Y un procesador gráfico Adreno 305. Tiene 1 GB de RAM. Viene en versiones de 8 GB de almacenamiento interno y 16 GB. Expandible por medio de tarjeta SD. Vemos que es muy bonito el equipo. Además el Motorola Moto G segunda generación incluye una cámara de 8 megapíxeles con flash en LED. Y una cámara frontal de 2 megapíxeles en la parte frontal. Viene con conectividad, Wi-Fi, Bluetooth, 4.0 GPS. Viene con una batería de 2070 mAh. No removible, solo la tapa es extraíble. Ahora lo mostramos. Ahí estamos. Vemos que se retira solo la tapa y la batería viene aquí incluida. Con conectividad 2G y 3G. Tiene un peso de 149 gramos y un grosor de 11 milímetros. Tiene doble parlante frontal, estéreo y la verdad que suena muy muy bien. Y ahora vamos a prender el equipo y mostrarles a ustedes un poco el rendimiento de este terminal. Bueno y ahora ya hemos prendido el equipito. Como les he mencionado antes tiene una pantalla en HD. Así que vamos a tener una linda resolución con lindos colores. Tenemos Android 5.0.2, Lollipop. Ya bien instalado en el teléfono. Lo mostramos. Y es prácticamente Android puro. Salvo algunos iconos que Motorola le instala por su parte. Vamos a ver que tiene prácticamente Android puro. No hay ninguna capa de personalización extra. Vamos a mostrarles a ustedes. Alguna aplicación con alta calidad de gráficos. Vamos a Real Racing 3. Ya he bajado la música. Así pueden también ver cuál es el sonido del Motorola Moto G segunda generación. Vamos a ver cuánto se demora en abrirla. Y cuánto podemos... Tenemos que esperar para poder ya empezar el juego. Mantiene el mismo procesador y la misma memoria RAM que el primera generación. Vamos a ver qué. No tenemos que esperar demasiado. Vamos a disfrutar bien de los juegos. No vamos a tener ningún tipo de lags. Buen sonido. Buenos colores. Y vemos que no está para nada mal la forma en que podemos disfrutar de esta clase de juegos. Vamos a salir. Vamos a entrar a otra aplicación. Minimotor. Un jueguito la verdad que muy lindo. Vamos a ver cómo se ve. Cómo lo podemos disfrutar en el Motorola Moto G segunda generación. Tenemos que abrir bastante rápido. No tenemos que probar prácticamente nada para poder empezar a jugar. Bueno, vemos que no está nada mal. Lo que está mal soy yo, cuidando. Pero bueno, podemos disfrutar muy bien de esta clase de juegos. La verdad que el sonido es muy, muy bueno. Con estéreo, con doble parlante. Bueno, como vemos no estoy para esta clase de juegos. No me ha ido muy bien. Vamos a abrir ahora el navegador. Ahí estamos. Vamos a ver cuándo se demora en abrir una página. Vemos que hay prácticamente al instante. También va a depender obviamente de la clase de internet que ustedes tengan. Nosotros el internet que tenemos no es muy bueno. Pero vemos que el equipo va a responder muy bien. Para atrás vamos a abrir otra aplicación. De los mensajes. Vamos a abrir Facebook Messenger. Vemos que abre todas las aplicaciones prácticamente al instante. No hay que esperar prácticamente nada. Tiene muy buen rendimiento el procesador que tiene. Ahí estamos. Vamos a abrir Facebook. Y ya se ha cargado. Vemos que vamos a disfrutar bien de las aplicaciones. No vamos a tener ningún inconveniente. Ahora vamos a hablar un poquito de la cámara. En la aplicación de cámara, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener una cámara posterior de 8 megapíxeles con flash en LED. Va a grabar en HD. Lamentablemente no tenemos estabilizador de imagen. Así que cuando grabemos vamos a ver que se mueve un poquito. La cámara frontal es de 2 megapíxeles. Vemos que se ve muy bien también. Y ahora vamos a grabar un videito y vamos a sacar un par de fotos para mostrarles a ustedes la calidad que mantiene, que tiene este Motorola Moto G segunda generación en la aplicación de cámara. Vamos a grabar con el Motorola Moto G segunda generación para que ustedes vean cómo se ve. Lamentablemente no tenemos cielo despejado. Tenemos cielo bastante nublado. Pero vemos que se ve muy bien. Tenemos colores, la verdad, que bastante reales. No vamos a ver colores saturados ni nada de eso. Y acá estamos grabando para que ustedes puedan ver la calidad y el sonido que nos ofrece la grabación del Motorola Moto G segunda generación. Ahora vamos a grabar. Vamos a sacar algunas fotos con la cámara trasera y la delantera para que ustedes puedan ver la calidad de imagen. Vemos que graba muy bien. El problemita, el único problemita que vamos a ver es que no tiene mucha estabilización el video. Acá solamente estamos caminando y vemos que se mueve bastante. Pero vamos a tener una linda imagen, así que podemos darle el OK a esta cámara. Y acá les mostramos unas fotitos con la cámara frontal. Repetimos, teníamos cielo nublado. Pero vemos que se ven muy bien, lindos colores. Bastante reales, nada de colores saturados. Y tenemos una buena calidad de foto. En el tema de diseño, la verdad que vamos a tener un equipo muy bonito. Prácticamente tiene la misma forma que el primera generación. Nada más que es un poquito más grande. Tiene la clásica estética de los Motorola ahora. La curvatura en la parte trasera con su práctica hendidura aquí. Con el símbolo de Motorola abajo de la cámara. La verdad que es un equipo muy bonito. Está hecho en plástico, pero... Eso no significa que el equipo no va a ser lindo. La verdad que se siente muy bien cuando ustedes lo tienen en la mano. Algo que también podemos hablar un poquito es la batería. Tiene prácticamente la misma batería que el modelo anterior. Así que nos va a durar un poco menos. Ya que la pantalla que tenemos aquí es un poquito más grande. Nos va a dar una autonomía prácticamente de 12 horas. Y vamos a tener que cargarlo todas las noches para no quedarnos sin batería. A diferencia del Motorola Moto G primera generación. Que al tener la misma batería, pero una pantalla más chica. Podíamos tener más de un día de autonomía en la batería. En el tema de llamadas, mensajes y la línea. Bueno, la verdad que no hemos tenido ningún tipo de problema. Aquí yo tengo Movistar. Como ustedes pueden ver. Esta es la versión de doble SIM del Motorola Moto G. Tengo Movistar. El teléfono obviamente es libre. Podemos usar cualquier empresa. Pero con esta empresa he tenido entre dos y cuatro líneas. Y la verdad que no he tenido ningún problema para comunicarme. En las llamadas ni en los mensajes. Así que no vamos a tener ningún tipo de problema en este equipo. ¿Qué podemos decir entonces del Motorola Moto G segunda generación? Bueno, vamos a tener un teléfono muy bueno de gama media. En el cual vamos a tener un lindo diseño. Vamos a tener mejoras con respecto a la primera generación. Como puede ser la pantalla, que es un poco más grande. Vamos a tener los parlantes frontal estéreo, arriba y abajo. Vamos a tener un lindo diseño. Vamos a tener mejoras con respecto a la cámara. La frontal va a ser de 2 megapíxeles y la posterior de 8. Con diferencia a la primera generación, que eran de 5 posterior y la frontal de 1.3. En cuanto a las especificaciones del procesador. Vamos a tener las mismas con respecto a la primera generación. Pero así como andaban bien en la primera generación. Van a andar muy bien en este teléfono. Vamos a ver que tenemos un teléfono bastante fluido. Va a responder muy bien. Va a abrirnos rápidamente las aplicaciones. Y vamos a poder disfrutar de utilizar juegos de alta calidad de gráficos. Algo que también vamos a tener en diferencia con respecto a la primera generación. Es que vamos a poder expandir la memoria con una tarjeta SD. También vamos a tener una cámara de 8 megapíxeles. Que nos va a filmar en HD. Y vamos a tener unas buenas imágenes tanto de día como de noche. Algo que considero faltante en este modelo. Es la posibilidad de manejar redes 4G LTE. Además no vamos a tener estabilizador de video. Y la cámara posterior solo nos va a filmar en HD y no en Full HD. Algo que también considero que Motorola se ha quedado un poco corto. Es en la batería. Ya que tenemos prácticamente la misma batería que en la primera generación. Que duraba más de un día. En este caso no nos va a durar más de 12 horas con un uso normal un poco excesivo. Como lo usamos la mayoría de las personas. Entonces lo vamos a tener que cargar todas las noches sí o sí. Y hablando un poquito sobre los precios en que se consigue este modelo. En la Argentina estuve viendo nuevo y desbloqueado. Tanto la versión de 2 SIM como la de 1 SIM. Están aproximadamente entre 5.000 y 5.500 pesos. Bueno y eso ha sido todo por hoy. Esto ha sido el análisis completo del Motorola Moto G segunda generación. Espero que les haya gustado el video. Si es así pueden darle click en la manito arriba que aparece aquí abajo. También pueden suscribirse al canal si lo desean. Gracias por ver y hasta un próximo video. Chau chau.